Es tu y deray, tu y delay Ya no ya Uyaii da y Actula esta tu y deay Tu y deay, ni同 meidän Tplay deay Y Andanilie degrees Morganas tu tu y deay Pu di de, huye pu di deay Ya ni ikir I Maikura pun puri deay Ya di de, ya ri de di deay Mi enriqueira camping a puncar iday Obvigame ¡Suscríbete al canal!